Ahí está la chamaca, igualita tu papá me cae Vámonos con la huarachita a cargo de la mamá de los pollitos de la sonora matancera con la voz de la señora Celia Cruz Se llama la grabación de la huarachita de la tongolele Huaracha de la tongolele para los amigos de los compadres No hay que si, organización compadres de ejidos de San Juan de Aragón Último tema para dar punto final con la chacha-chacha-changa La música de Tepito Matanzas Cuba Hoy con la Desembarrio Bravo de Tepito Chacha-chacha-changa Chongo Junior Ahí viene la señora Celia Cruz La minta dice que no quiere Que yo vaya pa' la rumba buena Porque dice que allí va la nena Más bonita del solar Más bonita del solar Para ese delfino Colonia Pejeda Guadalupe Para los compadres Los compadres de ejidos de San Juan de Aragón Cuando se pone a bailar Cuando se pone a bailar Sodu para Karen y el Duffy Que la hacemos un putero Oye, ¿cómo dice? Dice que no quiere Que tú bailes como tongolele Ay, mi mamita dice que no quiere Que yo baile como tongolele Dice que no quiere Primeramente Dios Como no tenemos sonido No valemos ni madres Que me mueva ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Nada tienes Pues vas y chingas a la tuya Ay, tongolele Tongolele Que yo vaya pa' la rumba buena Mami, te dice que no quiere Que tú bailes como tongolele La, 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 la Que yo baile como tongolele Mami, te dice que no quiere Que tú bailes como tongolele Mi comadre la chapiz Que baila como tongolele Y la violeta La voz de la señora Celia Cruz Venga, tocachito La música de Tepito Matanzas, cuba con la Que yo vaya pa' la rumba buena Porque dice que hay que La, 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 la Changa, Changa Junior Palpila Y él es de Chano 100% desde La Chamisalsa Hoy con El concepto La Changa 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 Sabroso Organización compadres La música de Tepito Con sonido Pancho y la Mi mamita dice que no quiere Que yo baile como tongolelele Changa, 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 changa Palés de Maraquero Que me mueva como tongolele Puro Tepito Organización compadres Ejitos de San Juan de Aragón Siempre con mi sobrino Jorge La Voz Daniel la voz Oscar la voz y la Esto es Si Oscar la voz Changa, changa, changa Changa, changa Puras voces Guajolote la voz Tú pones el sonido Yo pongo el nombre Así le dijo Al doyo de la carnicería Pedazo de güey Que yo bailé Como tonto lele Que me mueva como tonto lele Ya no es sabor Ya no es sabor colombiano Ahora es Guajolote Mix Que yo vaya pa' la rumba buena Porque dice que ya le da fe Ay no Mi mamita es el que no quiere Que tú bailas como tonto lele Un pajarillo en su jaula Vuela, vuela sin cesar Mi mamita es el que no quiere Pa' la banda del Jordan Llegó el compadre Tabique Que es cien por ciento la Changa, changa, changa Mi mamita es el que no quiere El ese yobazo Y el Tabique Se va Desde el barrio bravo de Tepita Que suena el piano Changa, changa Changa Jr. Gracias, nos retiramos No le decimos adiós Y hasta la próxima Ya tenemos ya listo Y preparado Para que sirve con broche de oro Creo que sí Los amigos del sabor colombiano Queremos agradecer a los amigos Creo que sí Organización Compadres De San Juan de Aragón Que los invitan Para el 25 de marzo Creo que sí Allá Ah no De julio Junio o junio Bueno Invita a la organización Los compadres Con sonido pancha De Tepita De Tepita Todo gratis Changazo De despedida De corazón Porque se hicieron Los compadres Creo que sí De San Juan de Aragón El concepto La changa Changa También queremos agradecer A mi compadre El sonido La rumba Creo que sí El nuevo rey Del sabor Y bueno Ahora los dejamos En muy buenas manos Con la presencia Del sonido Sabor colombiano Para los amigos De La Vergel De Guadalupe El último saludo El amigo El Delfino Gracias por haber venido Y el amigo El Toto Vámonos Vámonos Hasta la cabina Con sonido Sabor colombiano Luz Bahía Vámonos Luz En Sabor Vámonos Vámonos Luz Vámonos 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 De預備 Gracias por ver el video